Esa luna llena con la que tú sueñas Esa luna bella te la voy a dar Para que te diga que tú eres la estrella Que todas las noches me hace suspirar La que aquella noche juntos contemplamos Ilvanando sueños llenos de ilusión Quiero que te cuente todo lo que pienso Todo lo que siento en mi corazón Esa luna llena quiero que ilumine Tus momentos tristes cuando yo no estoy Quiero que te cuide, quiero que te mime Como yo te mimo con adoración Es la misma luna la que con su manto Cobijo esos besos llenos de pasión La que nos miraba tan enamorados Hoy te la regalo con todo mi amor Recuerdas esa luna llena que juntos contemplamos Ilvanando sueños en nuestro corazón Es tuya, yo te la regalo Cuando la veas piensa que siempre estaré pensando en ti Esa luna llena quiero que ilumine Tus momentos tristes cuando yo no estoy Quiero que te cuide, quiero que te mime Como yo te mimo con adoración Es la misma luna la que con su manto Cobijo esos besos llenos de pasión La que nos miraba tan enamorados Hoy te la regalo con todo mi amor